Yo soy... A ver, no me cuento el reto No, no me cuento el reto No, yo eres mujer No, no me cuento el reto No, no me cuento el reto No, yo eres mujer No, yo eres mujer ¡Venga, venga, venga! Vamos a recibir una audiencia ¡Venga, venga! Todo lo que busco con vos, todo lo que quiero vivir A ver, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien Todo lo que busco con vos, todo lo que quiero vivir En estas cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien ¡Gracias! 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 Sigue Andrés a la mano, sigue la ruta, y es el marinero y el paquitar, en la mano de Chiqui Hernández, el paquitar, de los suburbios de Goldberg. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!